Paso importante para la finalización de las obras de conexión de calles Rosales y recinto ferial. Esta mañana se ha procedido a la demolición de las dos últimas viviendas que han sido adquiridas por el consistorio. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para concienciar sobre el cuidado del planeta y este año especialmente sobre los desechos plásticos en mares y océanos, escolares de todo el municipio han participado en juegos y talleres didácticos organizados por el Ayuntamiento. El pasado sábado tuvo lugar la entrega de trofeos de la Liga Local de Dardos, una competición en la que en esta temporada ha resultado ganador el equipo de Café Lemur. Los alumnos de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos del Instituto Antonio Gala tuvieron el pasado viernes su acto de graduación, una jornada emotiva para ellos tras haber superado con éxito esta etapa importante de sus vidas. Caritas Parroquial y la Asociación Nerea colaboraron la semana pasada en la recogida de alimentos de Banco Sol. Coordinaron para Laurín el gran de la actividad que se lleva a cabo en distintos puntos de la provincia. Ayer tuvo lugar la primera misa de triduo del Día de Jesús 2018, en la que los niños fueron los protagonistas. Hoy continúan los actos en la ermita de San Sebastián. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es martes 5 de junio. Comenzamos el informativo de hoy con las obras de conexión del recinto frial. Esta mañana se ha procedido a la demolición de dos viviendas adquiridas por el Ayuntamiento y que suponen un paso importante de cara a la finalización de los trabajos. Paso importante para la finalización de las obras de la conexión de calle Rosales y recinto ferial. Esta mañana el Ayuntamiento ha procedido a la demolición de las dos viviendas adquiridas que quedaban frente a la plaza de la Legión. Esta obra ya se inició hace unos meses, esta conexión recinto ferial calle Rosales, pero bueno, quedaba una parte ya que ahí había una vivienda privada que el Ayuntamiento ha tenido que adquirir y bueno, pues ayer, la semana pasada se firmó escritura y ayer pues se organizó todo para que hoy pues se iniciase esta demolición, lo que hace bueno, pues que la apertura de esta calle con la conexión Rosales y lo que es el Callejón de López pues quede mucho más amplia, tenga más visibilidad y la verdad es que embellezca mucho más la zona. Se trata del último tramo de esta obra que quedaba por ejecutar. Esto consiste en la demolición de dos viviendas, dos viviendas que están desocupadas y se está haciendo durante el día de hoy para seguir las obras porque estábamos prácticamente en la zona que ya teníamos demolida y demás, pues tenemos las obras muy avanzadas y tenemos que hacer esta última parte, claro. Esta demolición permitirá dar una nueva imagen al centro, además de saneamiento, telecomunicaciones, agua potable, electricidad, canalizaciones y firme, supondrá la creación de un nuevo acceso al casco antiguo. Es una calle que va a tener dos aceras, unas aceras amplias que compran normativas de accesibilidad, unos viales que pueden pasar a descubrir la zona y como una mejora importante a nivel urbanístico que afecta al centro principalmente, al centro y con la conexión con el recinto frial, es básicamente la creación de un vial nuevo. El conjunto de los trabajos cuenta con un presupuesto aproximado de medio millón de euros, cantidad en la que se incluyen otras actuaciones en el entorno. También está previsto en los presupuestos municipales poder acometer en breve lo que es calle Iglesia y el callejón de López, que son las dos calles que conectan con lo que es Rosales y esta avenida y bueno también lo que es la mejora en el mercado minorista que ahora bueno pues lo encontramos nada más, nada más que esta demolición termine es lo primero que vemos ahí, un mercado minorista pues por el que también habrá que apostar y se está trabajando en un proyecto de remodelación de ese mercado. Una demolición que una vez finalizada supone un avance importante de cara a la conclusión de esta obra de especial envergadura en el municipio. Creemos que es una obra importantísima, una obra histórica, prácticamente no nos acordamos de cómo estaba esto hace unos meses pero estaba en el casco histórico, prácticamente en el casco histórico aquí junto a la Plaza de la Legión y la verdad que no era una zona pues que era de mucha belleza, ¿no? Entonces bueno creemos que esta conexión y esta apuesta importante por esta entrada al municipio pues va a beneficiar mucho tanto a las personas que entran en vehículos como a lo que es el casco histórico. Según se informa desde el Área de Obras Públicas del Ayuntamiento, las obras estarán terminadas dentro de plazo, previsiblemente antes de que finalice el verano. Y hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Niños y niñas de los colegios de primaria de Villafranco ayer y de Alaurín hoy han participado en diferentes actividades, todas bajo el lema sin contaminación por plástico. Hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha querido sumarse un año más organizando ayer en la Plaza Mayor de Villafranco y esta mañana en el Polideportivo Municipal una serie de actividades en las que han participado unos 500 niños y niñas. Desde la Concejalía habíamos pensado que lo mejor es plantar las semillitas en los más pequeños porque son los que luego van a transmitir el mensaje y los que lo van a poner en práctica y sobre todo porque hay muchos pequeños, bueno, desde los de la guardería, ¿no?, que los tenemos que enseñar a reciclar, los tenemos que enseñar a todas las actividades poco a poco y bueno, aquí hemos visto que lo tienen bien aprendido y que ya muchos de ellos hoy se van con el mensaje y que ahora ellos van a ser los interlocutores entre las familias y la Concejalía y van a poner de manifiesto y van a contar a sus papás y a sus mamás pues todo lo que han aprendido y que no debemos depositar los plásticos en cualquier contenedor, que tenemos que ir al envase amarillo y que tenemos que cuidar en nuestro medio ambiente, que es el único que tenemos. Una mañana importante para que los niños aprendan sobre todo lo que es cuidar el medio ambiente y la importancia que tiene para todos nosotros, para una mejor calidad de vida. Los niños y niñas han participado en diferentes talleres, juegos y actividades, todas ellas relacionadas con la importancia de cuidar el medio ambiente y en concreto con el peligro que suponen los plásticos para la naturaleza y los océanos, siguiendo el lema de este año, sin contaminación por plásticos. Pues lo estamos celebrando, las cosas que no utilicemos las reciclamos porque como lo tiremos, los animales y los seres humanos nos podemos morir. Hemos hecho pulseras con lana, hemos hecho juegos relacionados con el medio ambiente y también una fancarta que nos han enseñado para qué sirve. Nos han puesto fotos de animales que le han pasado cosas o del medio ambiente y nos han explicado lo que ha pasado y por eso tenemos que reciclar y luego también hemos estado jugando a unos pilla-pilla y hemos hecho estas pulseras de lana. Las asociaciones OSA, Madre Coraje y EastWest han sido las encargadas de organizar estos talleres. Y nosotros con una serie de dinámicas lo que venimos es hacerles que ellos también comprendan que pueden ser parte de la solución. Entonces hemos traído un decálogo de reducción de plástico en la vida diaria, que los niños en este día pues vayan viendo cómo pueden trabajar para su futuro. Hemos hecho un pequeño cuento con el tema de los plásticos y los peces y hombre, hacemos un pequeño juego también con ellos, hemos distribuido por ahí tapones de plástico y los recogen con una eficiencia asombrosa y bueno, al menos se llevan de recuerdo un diploma a la clase como recicladores de plástico. Pues lo que estamos haciendo es conmemorando el Día del Medio Ambiente y está llevando en práctica lo que es el reciclado de plástico y de ropa. Y lo que hemos tratado ha sido un tema en conjunto, porque al final todos llevamos plástico puesto y bueno, un poco lo que es la elaboración de un taller que va relacionado con plástico, con plástico PET y lo que sería la lana, textil. Hombre, es fundamental trabajar desde pequeño. Al final, si nosotros sembramos, esos niños cuando crezcan pues serán el futuro. De esta manera los más pequeños han pasado una mañana divertida, pero al mismo tiempo han aprendido sobre la importancia de reciclar adecuadamente, algo necesario para cuidar la vida de todo el planeta, incluidos los seres humanos. Por eso es muy importante concienciar de que se debe utilizar menos plástico, por lo menos aquellos que son desechables, intentar evitarlo y sobre todo tirarlo al contenedor adecuado para que nunca esté ni en los fondos marinos ni en ninguna otra parte natural del planeta. Los peces se comen los plásticos y entonces nos comemos nosotros los peces que han comido plástico y nos estamos contaminando a nosotros mismos. Porque si no, cada vez tendremos menos alimentos y el mundo se irá deshaciendo poco a poco. Que reciclemos y que no usemos tanto los plásticos y que hacemos otros materiales. También nos podemos sentir mal porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer los peces y ahora nosotros podemos pensar que es comida y nos podemos morir. Pues entonces también tenemos que sentir lástima y cosas por los peces y por animales. Cada colegio participante ha recibido un diploma como recuerdo de su participación en estas jornadas, porque al final los niños y niñas son el futuro del planeta y en sus manos está hacer lo que es necesario para conservarlo y cuidarlo, para que pueda seguir siendo la maravillosa casa de todos. Y les hablamos a continuación de una competición deportiva en la que participan bares y cafeterías de la localidad. Se trata de la Liga Local de Dardos y cuyos ganadores recibieron sus trofeos el pasado sábado. Ya ha concluido la Liga Local de Dardos 2017-2018, en la que compiten bares y cafeterías. Se trata de un deporte que cuenta con un nutrido número de adeptos en el municipio, abierto a más participantes y en el que prima la convivencia entre los jugadores. Que todo el que quiera participar solo tiene que ponerse de acuerdo, o en contacto, mejor dicho, con cualquier cafetería o con el mismo ayuntamiento, en este caso con Marco. Y nada, solo intentamos ser un buen rato, una competición local y fomentar este deporte y cada vez que haya más participantes y equipos. El pasado sábado tuvo lugar en la Peña Madridista la entrega de los trofeos a los equipos ganadores. En esta temporada la clasificación ha quedado así. Café Lemur se ha alzado con el primer premio de la Liga Local de Dardos. Los subcampeones han sido los jugadores del Blamne, seguidos por los de la Peña del Real Madrid y por el Bar El Peña. El área de deportes del ayuntamiento apoya la celebración de esta competición. El ayuntamiento apoyando este tipo de actividades deportivas, que son actividades deportivas que tienen menos seguidores, pero que también cuentan con sus adeptos. Es una liga que comenzó en octubre y ha llegado hasta mayo, con diez equipos distintos y que ellos ponen en práctica toda su técnica y su buena puntería, porque se trata de un deporte en el que lo que prima es la puntería como los dardos. Ahora toca esperar a la liga de la temporada que viene. Y mientras tanto, no dejar de entrenar la puntería en las dianas de los bares. Esta semana vuelven los espacios juveniles de Alaurín Televisión, que me mandaría a mí juntarme con estos. Serán tres espacios que emitiremos miércoles, jueves y viernes, justo antes del informativo. Tres interesantes reportajes hechos por y para los jóvenes de la localidad. Tras la modificación del formato del programa ¿Quién me mandaría? para adaptarlo a las demandas de consumo de los más jóvenes, con una propuesta más ágil de espacios breves e individuales, esta semana vuelven los reportajes más frescos de nuestra televisión. El primero de ellos llegará mañana miércoles. En él, una de nuestras reporteras se acercó al Polideportivo Municipal, donde se estaban celebrando las Olimpiadas Escolares, y nos mostrará cómo se vivió esta jornada de deporte y convivencia entre los colegios del municipio. El jueves nos colaremos en el Instituto Fuente Lucena para vivir con los alumnos del Aula Temporal de Adaptación Lingüística del Centro, la jornada intercultural que organizaron. Un reportaje muy participativo, donde la diversidad y la riqueza cultural serán las protagonistas. Por último, el viernes conoceremos a María García, una joven alaurina que ganó el premio Carta a un Militar Español, y que será entrevistada por otra de nuestras reporteras. Tres interesantes espacios con los que los jóvenes alaurinos siguen mostrando y compartiendo sus intereses e inquietudes en la Laurín Televisión. Y ahora nos vamos a la publicidad. A nuestra vuelta podrán ver cómo fue la graduación del Instituto Antonio Gala, la recogida de alimentos de la Asociación Nerea, y la primera misa de triduo con motivo del Día de Jesús. Y después de la publicidad vamos con más asuntos, y les vamos a hablar del magnífico día que tuvieron el viernes pasado los alumnos de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos del Instituto Antonio Gala, que celebraron su acto de graduación. Fue en una jornada llena de alegría, música y vídeos. Después de varios años de formación académica y personal, los alumnos de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos del Instituto Antonio Gala tuvieron el pasado viernes una jornada inolvidable durante su acto de graduación. El acto comenzó de la mejor manera posible, con esta actuación musical. De esta manera, los alumnos dejan atrás un periodo destacable de sus vidas para enfrentarse a otro. Ha sido un acto muy emotivo, muy bonito, en el que los alumnos van a comenzar una nueva etapa, con una nueva etapa, cargado de esperanzas. Algunos harán formación profesional, otros harán la universidad y otros, pues se incorporará al mercado laboral, pero con mucha energía y con una preparación suficiente para afrontar el mundo que le viene con total esperanza y con total positividad. Fue una jornada memorable para todos los asistentes que tuvo de todo. Desde la proyección de vídeos realizados por los propios alumnos, hasta detalles que los jóvenes tuvieron con los profesores para reforzar el vínculo que surge tras tantas clases juntas. Y todo ello recordando las vivencias de su paso por las aulas. Yo recuerdo de sus clases las interminables negociaciones por la nota, que aunque no daba la razón, después nos ponía la nota que le daba la gana. Y como no, la entrega de los diplomas a los alumnos que han superado con éxito esta etapa de su formación fue uno de los momentos más emotivos para los jóvenes, para sus profesores y también para sus familiares. Hoy es un día para felicitaros a todos y a todas por esta nueva etapa que va a empezar y recordaros que desde el Ayuntamiento nos sentimos súper orgullosos de nuestros jóvenes y del camino que van a emprender. Deciros que, como ha dicho bien José Antonio, lo importante es ser feliz, creer en vosotros mismos y ser buenas personas. El Teatro Antonio Gala fue una gran fiesta. Enhorabuena a estos jóvenes por superar sus metas propuestas y suerte para la selectividad. Enhorabuena a estos jóvenes. La semana pasada tuvo lugar una de las dos grandes recogidas de alimentos que organiza el Banco Central de Alimentos de Málaga. A Laurín el Grande colaboró en esta iniciativa solidaria a través de la Asociación Nerea y Cáritas que se encargaron de organizar la recogida en la localidad. El Banco Central de Alimentos de Málaga, Banco Sol, organiza dos grandes recogidas anuales de alimentos en la provincia. La semana pasada tuvo lugar una de ellas, que llegó también hasta a Laurín el Grande, donde colectivos como Cáritas o la Asociación Nerea colaboraron con la causa. La Asociación Nerea lleva colaborando todos los años con ellos. Es más, colaboramos con la recogida de alimentos y después colaboramos con la clasificación de alimentos que es en el polígono, en las cintas, para clasificarlo por todas las cajas, como van de todos los tipos de alimentos. Después se clasifican el arroz con el arroz, el azúcar con el azúcar. También vamos allí a las naves, a las cintas para clasificar. Lo que se pide a los vecinos en este tipo de iniciativas son alimentos básicos, de primera necesidad o no perecederos, con el fin de que su almacenaje sea sencillo y cubrir así las necesidades básicas de personas sin recursos de la provincia. También se pide aceite, que lo han dicho desde allí, pero también artículos de higiene, para bebés, potitos, pañales, en fin, cereales, todas cosas, todo lo que no sea perecedero. A Laurín el Grande es un pueblo que siempre se muestra solidario con todas las causas y esta no fue menos. Esperamos que el pueblo, y estamos, de hecho lo están haciendo el pueblo de A Laurín, que es bastante solidario, pues la respuesta es siempre buena. Sí, por supuesto, colaborar cada uno en la medida de sus posibilidades y que, aunque normalmente siempre observamos que quien menos tiene, creo que casi siempre es quien más participa. Una iniciativa solidaria que volvió a ser todo un éxito en nuestra localidad. Y ayer tuvo lugar la primera misa del triduo organizada por la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, con motivo de la celebración del Día de Jesús, una eucaristía dirigida especialmente a los más pequeños de la hermandad. La ermita de San Sebastián abría ayer sus puertas a la primera eucaristía del triduo dirigido a su sagrado titular, una cita que comenzaba con palabras de su hermano mayor, Salvador Pérez. Un año más, A Laurín el Grande se dispone a disfrutar de un nuevo Día de Jesús, a vivir intensamente los días más esperados junto a su Nazareno. Días luminosos y llenos de calor, de unión, de fe, de trabajo, de amistad y de tradición en torno a su trono. Días con tacto de terciopelo y revuelo de campana, que rompe el eco de algún cohete. Días en los que el color morado va llenando cada rincón de A Laurín el Grande. La eucaristía de ayer cantada por el coro de la hermandad estuvo consagrada a la cita Dejad que los niños se acerquen a mí, participando por lo tanto de forma muy activa los niños y niñas de la hermandad. Fueron los protagonistas realizando ofrendas, lecturas e incluso mandaron un mensaje a sus padres. No podemos dejar de pedir a los adultos que nos lleven hacia Jesús, que nos lleven y acompañen en nuestra formación cristiana, pero además que sepa que nuestras vidas son ejemplos para nosotros, que están ligadas a Jesús, a este Jesús Nazareno que nos recibe, nos escucha, nos aconseja, nos acompaña, nos alimenta con su cuerpo y nos ofrece su bendición. Igualmente uno de los jóvenes de la hermandad habló sobre su experiencia dentro de la misma, así como lo que significa para él el Día de Jesús. Por último se le hizo entrega al padre Javier de un obsequio por su 50 aniversario como cura. Y el trido continúa en unos momentos con la segunda misa bajo la cita, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mañana será la última de ellas bajo la cita Cantar al amor de mis amores, que será participada por los componentes del coro de la hermandad, que este año celebra el 30 aniversario de su fundación. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurín el Grande será de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará del oeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597-994. Estas son las imágenes de hoy. Tras estas imágenes recordamos, las noticias del día en los titulares. Paso importante para la finalización de las obras de conexión de calles Rosales y recinto ferial. Esta mañana se ha procedido a la demolición de las dos últimas viviendas que han sido adquiridas por el consistorio. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para concienciar sobre el cuidado del planeta. Y este año especialmente sobre los desechos plásticos en mares y océanos, escolares de todo el municipio han participado en juegos y talleres didácticos organizados por el ayuntamiento. El pasado sábado tuvo lugar la entrega de trofeos de la Liga Local de Dardos, una competición en la que en esta temporada ha resultado ganador el equipo de Café Lemur. Los alumnos de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos del Instituto Antonio Gala tuvieron el pasado viernes su acto de graduación, una jornada emotiva para ellos tras haber superado con éxito esta etapa importante de sus vidas. Caritas Parroquial y la Asociación Nerea colaboraron la semana pasada en la recogida de alimentos de Banco Sol. Coordinaron para Laurín el gran de la actividad que se lleva a cabo en distintos puntos de la provincia. Ayer tuvo lugar la primera misa de triduo del Día de Jesús 2018, en la que los niños fueron los protagonistas. Hoy continúan los actos en la ermita de San Sebastián. Llegados ya al final del informativo, les dejamos con las mejores imágenes de la celebración del Día del Medio Ambiente. A partir de las 10 podrán ver el concierto de la Asociación Musical Manuel Amador titulado Leyendas de nuestro tiempo. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. 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 Buenas noches. Buenas noches y hasta entonces. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.